Aunque Luis Fernando Tena se dijo contento por el triunfo esta noche ante los Gallos de Querétaro, aseguró y reiteró que lo principal es llegar en buen momento a la liguilla. Sí, es verdad que vamos bien, es obvio que tenemos un gran plantel, jugadores muy honestos, muy profesionales, entregados, solidarios. Sí, está claro que vamos bien, pero vamos a caer en lo mismo. Falta lo más importante, falta llegar bien a la liguilla y sabemos que en México lo que cuenta es llegar bien a la fecha 17. Y en eso vamos trabajando, obviamente estamos muy contentos porque llevamos siete triunfos seguidos, pero sobre todo muy contentos por ver a un plantel que tiene tanta calidad. De manera que es un volante ofensivo, está entrenando muy bien, la verdad su actitud es muy buena, se ha compenetrado muy bien en la cancha, en el vestidor. Pero es un volante ofensivo que también es Mauro Formique, que también es el Chaco y que también es Marco. Entonces, ahí es competencia. Entonces, es difícil para mí buscar un lugar que yo tengo ganas de meterlo porque realmente está entrenando muy bien, está con muchas ganas en los entrenamientos y yo creo que pronto le llegará su turno como algunos otros. El humor de Luis Fernando Tenas se manifestó durante la conferencia de prensa, pues aseguró que el gol de Rogelio Chávez es practicado durante la semana en los entrenamientos celestes. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com.